Pero hablar de Jaime Marrero, ver cómo viene todos los años, ver cómo quiere a la gente del Chaucillo. Él decía, él decía, eso lo dice siempre en todas partes, yo a cualquier sitio que vaya yo procuraré ganar porque, ganar dinero, que me paguen porque este es mi trabajo. Pero el único barrio que yo no le cobro un duro es el barrio del Chaucillo, porque un día cuando vino, hace años no había mucho dinero, pues la Comisión de Fiesta aquí le trató pléndidamente, le regalaron un queso, y bueno, él prometió venir todos los años y miren que ustedes sí, si lo cumplen. Así que para ti, Jaime Marrero, yo te quiero leer la semblanza que dice el programa de la fiesta. Dice, Jaime Marrero se ha ganado a pulso el cariño de todo nuestro vecino, ya que además de ser un gran humorista, lo consideramos un gran amigo. Si en la fiesta de Santa María del Chaucillo no estuvo a Jaime Marrero, notamos que nos falta algo. Su actuación es muy esperada por todos, pues él nos transmite mucha alegría y mucho cariño. Hace más de 20 años que viene participando en nuestra fiesta. Todo comenzó aquellos carnavales del año 1984 y hasta la fecha es difícil que falte algún año en estos días tan especiales para la gente del Chaucillo. Además, él apadrinó a nuestra murga, los Xlicua, en el año 1986. Cada año se lleva, junto a nuestro enorme cariño, su famosa rueda de repuesto o su volante particular. No tenemos palabras para agradecer lo que nuestro amigo Jaime Marrero aporta a nuestra fiesta, porque para nosotros es un orgullo que un artista de su gran prestigio participe en la fiesta de Santa María del Chaucillo. Y también será un honor oírles pregonar las fiestas de este año que se están celebrando en este momento. Jaime, bienvenido al barrio del Chaucillo. Que te queremos muchísimo y humildemente que te lleve nuestro cariño, nuestro recuerdo. Y venga o no venga al barrio del Chaucillo, porque sabemos que cuando no venga es por algo grande el cariño que te tenemos es inmenso. Y yo, en nombre de todo el barrio, repito que es un lujazo tener cada año a Jaime Marrero cuando otros municipios lo quisieran tener en su actuación en la fiesta y no pueden, aquí en Chaucillo un presumismo de tencle todos los años. Bienvenido al barrio, feliz, pero bueno, y que te queremos mucho, Jaime, para ti. Gracias. Gracias, amigo. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, antes de empezar, quisiera corregir al amigo Antonio, no cabe duda que su corazón, pues bueno, ha dicho, por supuesto, lo que siente. Pero tengo que corregirle una cosa. Jaime Marrero no le regaló un viaje a La Palma. Es que Fernando, Antonio y Sergio iban conmigo como relaciones públicas. Ahora, me llevaban la paleta, íbamos a Tenerife, vamos a La Palma, en Lanzarote, Fuerteventura, y por supuesto, no me quisieron cobrar. Entonces, la forma de yo solucionar el problema que tenía era, por supuesto, darles alguna cosa. Y cuando se casaron o cualquier cosa, pues tenían un detalle, simplemente eso, ¿no? No es... Bueno, y en segundo lugar, no es fácil ponerme serio. Ustedes jamás han visto a Jaime Marrero con corbata aquí en Saucía, ¿so es seguro? Y eso no es lo peor, me he tenido que luchar dos veces. Pero bueno, yo creo que la ocasión sinceramente lo merece. Es un gran honor estar aquí, gracias a las personas que han puesto mi confianza en mí para premonar las fiestas este año. Estimadas autoridades, señor Presidente y demás miembros de la Comisión de Fiestas, vecinos de Saucillo, visitantes, amigos todos, no me cabe la menor duda de que el honor y la suerte de ser hoy el pergonero de las fiestas de este año se debe principalmente a la amistad y consideración de todos y cada uno de los vecinos del barrio hacia mi persona, a la aceptación por parte de la Comisión de Fiestas de que yo sea el encargado de anunciarlas y a las dos personas que me dieron la buena nueva, los amigos Isidro y Félix. Este humilde aruquense acepta con alegría el cometido, esperando estar al menos a la altura de los que hasta la fecha me han precedido en esta labor. He dicho humilde aruquense porque este que les habla, a pesar de llevar su humor por toda su tierra y más allá de nuestras fronteras, quiere y desea seguir siendo el hijo de Norbertito, el portero del cine viejo de Arucas y de Teresita, esa entrañable y maravillosa madre que me trajo a este lugar. Un año más pongo en marcha el motor de mi lancia y me dirijo al barrio galdense del Sausinio, al barrio de mis amigos. El camino ha cambiado, ya no hay que ir por la vieja cartera de antaño hasta Galdan, llegas lento pero cómodamente hasta el municipio, dejas Marmolejo a la izquierda, San Isidro a la derecha, subida y rotonda, camino a piso firme a la derecha, camino a los Quintana a la izquierda y subida que te pego. Una cuidada carretera que te lleva subiendo hasta Nazal. Continúa carretera arriba acompañado por unas maravillosas vistas de la zona y un montón de tabaivas y pitas y algún que otro arbusto. Las cerradas curvas te hacen prestarles la máxima atención y olvidarte del paisaje, arrimadito a tu derecha y deseando una recta para volver a dar un vistazo al bonito paisaje. Curvas muy cerradas pero con la ventaja de no poder quedarte a dormir. Llega un momento en que surge la pregunta, Dios mío, ¿estaré en Tenerife? Del todo lógica cuando las señalizaciones de la carretera te indican que estás en los silos, Buenavista, Tegueste, unos cuantos cruces de camino como el que lleva a Olla de Pineda, entradas a pagos o fincas y ya vas notando la cercanía del barrio. El paisaje se torna más verde, el número de árboles aumenta, el aire es más limpio, se percibe el olor a poleo y a eucaliptos. Cuando llegas al llano, filas de calmeras a ambos lados de la carretera te reciben a la entrada del barrio. La montaña de pico viento a la derecha, el símbolo natural del lugar, se levanta majestuoso como protegiendo a los hundos. A su izquierda, una verde y hermosa arboleda y con un poco de suerte y dependiendo de la hora, ese característico olor a la insumorable carne de cabra de su restaurante. Unos cuantos chiquillos, símbolo del futuro, jugando en la plaza y sobre todo, una hermosa sensación de paz. Cuando sienta todo esto, no le quepa la menor duda, está usted en Saucillo de Ganta. Cada segundo domingo de julio, el barrio se engalana para festejar sus fiestas patronales. Banderas y bombillas se entrecruzan. Un escandaloso altavoz alegra el entorno con música y avisos. Torneos de fútbol, juegos de cartas, verbenas y tómbolas son organizados con cariño, colaboración y ganas de satisfacer al visitante. A la participación de artistas locales, se unen algunos pedidos de afuera y juntos dan lo mejor de sí para que el esplendor y lucimiento de las fiestas sea recordado durante mucho tiempo gracias a esa costumbre. Un servidor pisó por primera vez este escenario invitado por el entonces maestro del barrio, el amigo Isaac Miguel Moropés. La sencillez y cariño de sus gentes han conseguido que, salvo contadas excepciones, acuda anualmente a la gentil y sincera invitación del barrio. El pueblo canario, en lo religioso, ha sido y es eminentemente mariano. A cualquiera de nosotros que se nos pregunte por la patrona de alguna isla, contestaríamos sin tutubeos Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote, Nuestra Señora de la Peña en Fuerteventura, Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria, Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, Nuestra Señora de las Nieves en La Palma, Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera y Nuestra Señora de los Reyes en la Isla del Hierro. Pero si nos preguntan por el patrono, la respuesta es, en todo caso, más meditada. Sausillo, siguiendo el sentimiento de sus gentes y guiado por esa idea que todo canario posee sobre el concepto de madre, erigió como patrola a Santa María del Sausillo. Desde que fue a su encuentro a Tegueste, la imagen permanece en el barrio y como recuerdo imborrable de aquel momento de 1979, la rama sigue siendo, dentro del programa de fiestas, el acto más emblemático. Y como valor añadido, la imagen fue realizada por un hijo del municipio, el escultor Don Juan Borges Linares, que será nombrado este mismo mes hijo predirecto de la ciudad de Galga. El recuerdo de su persona y de su obra permanecerá para siempre entre nosotros. Hace unos pocos años, el fervor mariano del lugar se ha incrementado con la llegada de Nuestra Señora de las Medianías, preciosa imagen de rostro cariñoso y apacible que los vecinos han acogido con cariño y a esa historia en la vida del barrio. Siempre me ha sorprendido que Sausillo, siendo eminentemente rural, haya conseguido esa unión y respeto entre todos los vecinos. Y por supuesto que donde hay unión existen logros y Sausillo los ha conseguido. La Asociación de Vecinos Cruz del Poleo es un claro ejemplo de ello. Desde aquellas reuniones previas de las medianías, trámites para su regulación, etc., el 11 de agosto de 1978 se elegía la primera junta directiva. Hoy es el alma mater del barrio, centro cultural de celebraciones y preocupación constante por el bienestar social de los vecinos. Desde los años 80 se celebraban carnavales en el barrio con gran participación, sobre todo de los niños de la zona, llegando a crearse incluso murgas infantiles. Que los habitantes del lugar eran amantes del furgorio, lo demostró la creación de la Murga Losequilicuá, 1986, dirigida por Isaac Miguel y apadrinada por un servidor. En el año 1995 surgió un movimiento juvenil de preocupación por el barrio. Su deseo fue el cambiar algunas cosas y mejorar otras ya establecidas. Su nombre, Aguimaraya. Su lucha y empeño dio lugar a la creación de la Asociación Deportiva Cruz del Poleo, Club Deportivo Sausillo. Sus frutos fueron la creación de un equipo regional federal, al que se uniría más tarde un equipo juvenil y un equipo benjamín. La obra cumbre de este club fue la terminación del campo de fútbol de Sausillo, inaugurado el 11 de marzo del año 2001. A pesar de todo lo conseguido y ya casi culminada la terminación de la comunidad de vecinos, las ilusiones por nuevos logros no cesan. La terminación del campo de fútbol, una cancha adicional, el sepe artificial, la recuperación del molino de las Rosas construido en 1860, ya que resta acometer la segunda fase, etc. Pero sobre todo, la siempre anhelada recuperación de suelo, donde los hijos del barrio puedan construir sus hogares y no abandonarlos y poder fomentar con ello la vecindad y el turismo rural, dando más vida y esplendor a un barrio ejemplar, con el debido respeto a la naturaleza que le rodea, que es su razón de ser. Tanto esfuerzo y entrega por los demás merecen nuestro aplauso y nuestra colaboración. Desde aquí, el agradecimiento sincero a la Corporación y Ayuntamiento de Galdar por la ayuda a la Comisión de Fiestas para el mayor esplendor de las mismas, a las emisoras de radio locales y demás medios de comunicación por su presencia y apoyo, así como también a las casas comerciales. El haber sido este año el pregolero me ha ayudado a conocerles más y mejor. Las fiestas se hacen para disfrutarlas y créanme, el mejor paro que podemos hacer a los que han trabajado para que sean una realidad es la participación de las mismas. Acudir a los actos es muestra de cariño y buena vecindad que don Antonio don Juan Antonio Artiles nuestro párrafo se muestre satisfecho sobre todo por la masiva participación en el principal acto de las fiestas como es la celebración de la coerestía y la procesión. Galdar la primera capital de la isla siempre ha sido un lugar de acogida y reconocimiento a mi trabajo de humorista. Después de actuar en su teatro en sus barrios en sus fiestas mi autoestima crecía y fue un certero empuje. La culminación de todo ello fue el homenaje popular de la ciudad en el año 1984. El acto de hoy sencillo emotivo y cariñoso avala una vez más mi aprecio por Galdar y su gente. Ya es historia que he sido pregonero en Galdar en dos facetas la de hoy anunciador de las fiestas de un barrio al que quiero y que me quieren y en otra menos seria como es la del carnaval. Y a vos señora un millón de gracias por todos los amigos conseguidos en este vuestro barrio. El domingo una vez más volveréis a recorrer sus calles el polvo morado característico de la zona y las huellas de los que nos han dejado será vuestra alfombra. La sencillez la nobleza y caballerosidad de su gente será vuestro orgullo. Bendícenos y protégenos que nuestra caneredad y esa especial forma de ser empape a propios y extraños. Que nuestros niños y jóvenes continúen la labor y sepan guardar nuestras costumbres y tradiciones. Estamos orgullosos de nuestro barrio y de su gente. También de que seas nuestra madre y nuestra patrona. Que los nombres de Ganda Sausillo Pico Viento Zamarrita Camino Viejo Cruz del Poleo etc. Permanezcan en nuestros corazones nos hagan recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y antes de terminar a nivel personal que mis amigos de Sausillo no pierdan una maña la de entregarme un queso después de intervenir en sus fiestas. Vecinos, amigos, bienvenidos a las fiestas en honor de Santa María del Sausillo 2006. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. La comisión de fiestas de este año puso en el formato de la rueda de respuesta y dejo aquí fiestas. Bueno, sinceramente estoy en un acto sencillo como siempre y un poquito tocado del corazón de esta no lo voy a intentar. Realmente una pincelada de humor no me gusta nada que vea normalmente a Sausillo. Tengo que recordar bien que vengo cuando hago algún acto o la finalización o la finalización de temporada nunca otro acto y eso al margen de la fe ¿no? Pero bueno, vamos a ir a todos ustedes en vacaciones a todos los actos. Sinceramente yo soy uno de los que me... Yo recuerdo la primera vez que salí de Gran Canaria fue con 19 años a La Palma a un campamento. Mira, eran tiendas para dos y el compañero que me tocó fue un gomero más nunca. ¡Qué paliza de tío, Dios mío! Pero bien, normal, comimos, cuando llegamos ahí, almorzamos, la siesta y luego por la noche a dormir. ¿Tú crees que la primera noche a las tres y media me despierta? Marrelo, marrelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, mira, mira para arriba y di qué es lo que ves. Y claro, ustedes saben que en La Palma, imagínate el cielo todo el lado, se ven todas las estrellas igual que Saucillo con un... precioso. Y claro, yo para darse por los besos algo menos, digo, pues mira, veo infinidad de estrellas, eso quiere decir que hay millones de galaxias, que hay montones de planetas, agujeros negros, místicamente hablando, te puedo decir que Dios es muy grande y todopoderoso y nosotros somos una ínfima criatura a su lado, yo echándome la luz. Y luego le pregunto algo menos y tú que es lo que ves y dices, oh, que nos han robado la tienda. Mira, por qué me lo dicen en el grado, no? Marreo, nos han robado la tienda, no señor. Y yo con todo rollo en sí, no. Dicen en el peruado que los canarios somos alimentamente marianos y el recuerdo de una madre, de una hermana, de nuestras mujeres. En Canarias siempre se respetaba. Hay casos muy, muy, muy aigados que no lo hace, pero la generalidad lleva consigo el respeto a nuestras mujeres y tenemos que reconocer y decir, ay, que a veces hay que estar marginadas. Olvídense. Están hasta mimadas. Se casan una pareja. ¿Qué pregunta todo el mundo? ¿Cómo iba la novia? El novio, como si va a un vaquero, le da igual. Le da igual. Nace un chiquillo y ¿qué pregunta la gente? Mira cómo está la madre y a lo mejor el padre todavía temblando porque viene un tres muerto. Se muere el marido que pregunta todo el mundo ¿cuánto le dejó de pensión a la viuda? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos tardando? Ya. La mujer se ha espabilado mucho, mi niña, mucho, mucho, mucho. Ya no he dado de antes a que nada, sumisa. El otro día le dije a la mía, me enfadé. Y digo, mira, a que me marcho y no me encuentras. Y me dice, ya que te marchas y no te busco. Toma. Mira a Lucas, el otro día se murió un vecino, no es que fuera maltratador, pero sí jugó. A la mujer siempre dice, mi marido es un paraquí, le salió malo, malo, atravesaba, siempre con palabras encima duras y tal. Bueno, el pobre se murió, yo no pude ir a la tierra y a los dos o tres días pues fuimos al entero porque ya estaba la lápida. La apuesta llevaba una flor cuando no éramos vecinos. Mira, ¿sabes lo que puso la diuda en la lápida? Espero que Dios lo haya recibido con la misma alegría que yo se lo mandé. ¡Anda! ¡Qué pena! Va a estar el carnet con puntos, imagínate. Mi mujer ya está con un malo rojo, por seguro. ¡Arriba! ¡Ah! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero ahora estamos en vacaciones, los críos están en nuestras casas y vamos a ocupar siempre un viajito, ¿no? Siempre a los canarios ahorrando. Y yo les voy a comentar, yo soy un hombre un poquito pesetero, ¿no? a la hora de ahorrar. Bueno, en mi casa me dicen en la alcancía. Me tienen que romper para sacarme las perras. Pero bueno, siempre, oye, mira todo por la familia, mucho, oye, son seis chiquillos, mi mujer está, mi suegra y mi suegra, y mi casa es ñaqueñaca, trae que ahorrar. Pero mi mujer no es bobo, es lista. ¡Ah! ¡Fa mirada! Y el año pasado me vino con un rollo, ¿sabes? Para salir a la península, pues siempre viajamos por la cita, que es más barato. Y me dice, me llega un día, mira Jaime, estuve esta mañana en el médico, y dice, para que yo me cure, y me quiten estos flacos y estos nervios que me dan, que me hace que para afuera, que salga de la cita y así me curo. Así que tú verás a dónde vamos. Yo le dije, de momento, a otro médico. ¿Cómo se puso? Él, mira él, está desgallado, siempre con el dinero, está desgallado, que si no es por mi dinero, esa nevera no está ahí, si no es por mi dinero, esa cocina de gas no está ahí, si no es por mi dinero, ese televisor no está ahí, y angustias nocidas, que si no, por tu dinero, yo no estoy aquí. ¡Ah! Voy. ¡Eso es un saludo! Pero bueno, oye, mi mujer, Dios me la dio, espero que la quede pronto. Dios me la dio. Pues nada, mira, me fui allí por el parque Santa Catalina y voy a una agencia de viajes y a ver si encuentro algo barato. Chach, ahí en una esquina, cerca donde está la municipal, me veo, una agencia de viajes y arriba un cartel que decía, ocasión, pague uno y viaje en cuatro, y yo también, adentro, me llevo allí y digo, señorita, ¿cómo es el viaje este? Que uno va alante en el barco y nosotros tres atrás nadando, ¿cómo es esto? No, no, caballero, el viaje en avión, en avión, peor me lo pone, cuatro personas en la butaca con un avión, y dicen, no, en cada butaca una persona, digo, los otros tres, los factura. Pero mira, tan barato, digo, bueno, pues póngame los billetes antes que cojo los billetes cuando ya tiro para afuera y se lo hace. ¡Eh! ¡Eh, señor barrero, no cojas guapas ni taxis para ir al aeropuerto, ¿eh? Se pone en la medina marítima que una guagua de la compañía lo lleva gratis al aeropuerto. Más nunca. El viaje era a las tres y media de la madruga. Desde las novedades y mujeres y la caja que se toque, ella arranca con todo. Me parece que lo único que quedó en mi casa fue un aviso para el parladero para que no deje a la pan, mira. Bueno, un vecino que nos vio saliendo dice que si nos estamos mudando, una semana. Mira, estos viajes baratos, cuando llegamos a la mirada marítima, mira, a lo menos 200 personas en aquella cola. Digo, ¡Ay, mi madre de mi alma! Y toda esta gente va a una guagua sola. Dice mi mujer, con lo que pagamos, mira, ahora no vamos a caminar. Mira, había una mujer allí en la cola con una jaula como un burro, un pájaro dentro de todos mis riamas. Y para disimular, dice que si no dejo aquí los meses y no me lo dejan morir. Digo, señora, se la rematan los pájaros también. Después otra, con un racico plátano a lo menos de 50 kilos. Y dice, para ni niños que están en el guardia para que no pasean. ¿Eh? Más nunca. ¿Qué gente? Oye, esto es viajes baratos, aguántate más rápido. Cuando viene la guagua de la compañía, una guagua, un cacho casparro con ruedas, una humo acera, chucha, 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 un humo. Bueno, una mujer que estaba en la cola cuando vio el humo dice, Jesús, trenes en la isla de ahora, ¿y es? ¿Cómo sería la guagua de vieja que el chofe le sacó la mano para girar a la izquierda y le dieron una limón? ¿Cierto? Chucha, llega, para la guagua aquí en la cola, sale el chofe, abre la puesta, venga, para adentro de tu mundo y arrejuntan para atrás que tiene que cambiar los doscientos. Unas apretaguras y el chofe no paraba de decir, más para atrás de los del fondo, más para atrás de los del fondo. Al cabo, un rato, uno que estaba en la punta está y dice, no se puede más, hay un cristal. Cuando sube aquella mujer con aquella jaula, dice, mira, unas apretaguras o las jaulas ñaca, 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 si el pájaro no se mete en el cachalo o el ralpiste me lo migas al chofe. Chao. Y el chofe cuando va a subir con racimo plátano dice, señora, quítese, cómo hacen los plátanos si no nos cabemos chau, chau. A mí me tocaron diez. Después dice que somos aplastados y que ya vamos, miren. Yo me quedo en la puta y digo, uy, si me escapo, mi familia la me hizo, yo soy un poquito aquí de Rodríguez, que salió. Que va. Entré el último, apretado, pero llegué a los plátanos. Me vinieron ahí. Una señora que estaba al lado y se caballero, hagan favor de no empujarme con los pies. Digo, señora, será otro porque los míos van por fuera de la ventanilla. Arranca la guagua para el aeropuerto y ustedes creen que uno de los pasajeros va y sacarla de mi oreja. Y que no me soltaba. A la altura de la partilla digo, mire, a favor de soltarme la oreja y dice, ¿por qué? Va a bajarse ya. Cuando llegamos jalando, no vea. Paró la guagua, hasta por la ventanilla salía la gente para no hacer con... Va facturado. Cuando llegué aquí ya estaba uno con la cachucha delante de mí. Y le dice, la zafata soy del grupo que vamos para allá a pagar la penífera. Mire, estas son mis cuatro maletas. La blanca me la manda Madrid, la azul a Barcelona, la amarilla a Valencia y la roja me la manda usted a Zaragoza. Dice la zafata, me perdone, pero esto no es por río. Nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Cómo que no? Si fue lo que me hicieron la última vez que viajé con ustedes, ¿cómo que no? En la otra ciudad al lado, una vieja como mi suegra José Juan bajando los chicles y haciéndose la moderna con un bolso. Mira, se le escapa el bolso. Se le cae una cinta que lleva a las maletas para coger la tropieza. Se cae dentro. Mira, tú dejas a la vieja pegando gritos y la maleta por ahí va dentro. En esto aparece el marido y dice, hola, por ahí no, que te hagamos los viñetes. El avión salía a las tres y media de la mañana, de la madrugada. Pues salimos a las tres y media de la tarde. Ni un bocadillo, ni un café con leche, ni un refresco. Mira si esperamos o no el avión que el pájaro fue todo lo que se al baño. Cuando ya llegamos al pie del avión, mira, yo le dije que subiera todo el mundo y decía, vamos, en esta me escapo y me quedo aquí. No, me tocó. subí en la punta atrás en el pasillo, allí estamos recientos. Me senté ahí y me iba a ir mi madre. Mira. Es a los cinco minutos roto como un tufillo. Dios mío, Dios mío, todavía no están los motores en marcha estallando humo. Mira a mi izquierda, un pasoto fumándose un pasoto. Todavía no había salido del avión y ya estaba uno viajando. Mira, lo miro así y veo que tiene un zapato solo. Digo, Cristiano, ¿os vendí un zapato? Dice que va, que me encontré uno, Cristiano. En estos viajes baratos va toda clase gente. Fuerte, fuerte. Mira, y el avión, cuando sube, mira, yo decía la boca, pero anda que el avión, de estos vuelos de bajo coste, casi me muero. Mira el avión para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Vi pasarla de entrada y solo la menos yo me salgo. Dicen, ¿por qué sabe que es ella? Porque la pagué yo, compadre. No la conozco yo. Y los aviones, sabe que aterrizan normalito, bajan así, no, este iba, mira, cuando ponen las ruedas en la pita, pero un frenazo, tú sabías. Un parón en seco. Dice uno que estaba al lado mío, Jesús quería, ay, Dios mío, que aterrizaje. Y él, sí, tranquilo, pero mira la pista. En vez de aterrizar, coge el travesón. Se quedó así. Empezamos a bajar como Dios en camino. Delante de mí iba un señor. Mira, los cristales andan dos. Para abajo, así. Se ponen la mano, aquí sí ya, mira, la giranda de Sevilla. Dice la mujer Pacuco, mira, antes que era el poste de la luz, Pacuco. Que te vas a matar que vinite, si me es Pacuco. Que vinite, mira las costales, Pacuco, que te dije que la talla Pacuco. Mirite. Esto me hace barato. Y el hotel, para que te cuento. El primer día para el mocho nos pusieron tres platos. Uno vacío, otro sin nada, y otro para poner las cascas. Más nunca. Y claro, todo el turismo en la calle, que fatiga se pasa. Fuimos a un restaurante por la noche para comer algo. Y mi mujer llamó al camarero, oiga, camarero, mi plato está mojado. Dice, no señor, hacer la sopa. No hay nada más a la tierra de uno. Se llama los ojo plátano. Esos tunos indios que toman allí para que te pique esto, pero te lo comes al final. Y esa amabilidad que tienes cuando vas a una casa rural, por ejemplo, al hierro, que estuve el verano pasado. Y claro, una casa vieja, que la reparan. Y yo, un poquito de broma, le dije al recesionista, miren, no habrán pulgas en la cama. Y dice, no, Marrero, pero si quieres se la ponemos. No, miren, la otra cosa, que te queda, te queda una pieza. Es bonito, la cosa es bonita. Bueno, amigos, ya termino. Tampoco vamos a alargar mucho el acto para que se quede así un poquito con ganas. Ha sido, sinceramente, una noche muy, muy memorable para Jaime Marrero. Espero que para ustedes también lo hayan pasado bien. Es un gran honor estar nuevamente aquí, en este barrio de amigos. Siempre lo he dicho, lo dije en el pregón, y lo digo en todos sitios, en el pregón del carnaval concretamente, que después de Arunca, mi segunda patria, mi segunda ciudad, siempre es y será cántaro. Un abrazo a todos, buena noche.